Animales más grandes que han existido Te presento al Palaloxodon naumani Se trata de una especie extinta perteneciente al género Elephants Este animal vivió por toda Asia Oriental a finales del Pleistoceno hace unos 20.000 años Al igual que el extinto mamut, este elefante tenía una capa de grasa subcutánea Y pelo largo que lo protegía del frío Solo que este era ligeramente más pequeño Llegaba a medir de 2.5 hasta 3 metros de largo Y pesaba cerca de las 1.2 toneladas Se caracterizaba por una protuberancia que tenía sobre la cabeza Poseía un par de colmillos retorcidos gigantes Que llegaban a medir más de 2.4 metros de largo Y 20 centímetros de diámetro Le gustaba vivir en bosques donde hacía mucho frío La razón de su extinción fue debido al cambio climático Y la caza por parte del hombre Ya que algunos fósiles han sido encontrados con varias herramientas de piedra y hueso Sígueme para más contenido y comparte este video Soy Tuki